No sé si, que me tienes solo Hasta tu recuerdo, te alejan de mi Nostalgia, de mirar tus ojos De sentir tu cuerpo, de tenerte aquí Ausencia, que seca mis ojos Que inspira mis versos por ti Ausencia, que me tienes solo Hasta tu recuerdo, te alejan de mi Ausencia, que me tienes solo Hasta tu recuerdo, te alejan de mi No sé si, que me tienes solo Anoche, la luna alumbraba Brillaba en la gota, de agua en una flor Anoche, mientras yo cantaba Lloraba en la gota, porque nació un sol Anoche hasta el cielo lloraba Cayendo gotitas de amor Más tarde, la luna alumbraba Brillaba en la gota, de agua en una flor Más tarde, la luna alumbraba Brillaba en la gota, de agua en una flor Regresa, porque los ausentes Son sombras del alma, son sombras de amor Regresa, por solo la muerte Podrá brindar calma, a mi corazón Regresa, pa' ver lo que siente Oyendo mi vieja canción Regresa, porque los ausentes Son sombras del alma, son sombras de amor Regresa, porque los ausentes Son sombras del alma, son sombras de amor Regresa, peralo el alma, son son sombras de amor Regresa, por ahora mismo Regresa, por dueño, nasce Espacial Potter, el alma, son sombras de amor ¡Gracias!